Polvo, o sea, talco, talco blanco porque tu piel es blanco Eso es un comentario racista No es cierto Ay, te ves muy blanco Hola mis amores, bienvenidos a mi canal de YouTube Si son nuevos aquí, ya sabían lo que tienen que hacer Suscríbete ahora mismo ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Lo estás señalando Hoy en este video tengo a un invitado conmigo, Jorge Hola, ¿cómo están? Jorge, ¿qué fue eso? Hola, ¿cómo están? O sea, ¿puedes actuar normal, por favor? Actuas normal cuando estás de frente de la cámara Ok, como que, ok, solo calla que sí O sea Hoy vamos a hablar de algo que yo estaba esperando, o sea, por mucho tiempo Quería hablar de este tema Insanity O sea, yo hice Insanity por dos meses, como ya saben Y Baez también lo hizo Tres meses ¿Tres meses? Tres meses, ya Ok Ah, yo lo hice No, pero estamos hablando del primer mes, o sea, la primera vez que lo hicimos Ah, bueno, sí No, es que yo llevo tres meses con ser el primer y ahorita Pero estamos hablando de la primera vez que lo hicimos Ah, la primera vez que lo hicimos Oh, God Eso no se fue creado para este episodio Es nuestro review de Insanity Hicimos Insanity por, o sea, terminamos todo el Insanity Sí Y vamos a como que hablar un poquito de nuestra experiencia De todo lo que tú nos tocó vivir del principio a fin Sí Y a ver si podemos ayudar a resolver algunas dudas que normalmente la gente Tiene Sobre Insanity Pues sí Sí Así que si quieres seguir viendo, pues Sigue viendo Ok, mis amores Ya ven que mi cara no está maquillada Así que Ay, mis uñas están horribles Bueno En este video voy a estar maquillando mi cara Porque hay una persona que me preguntó Si puedo así maquillarme Y para que ella pueda ver cómo lo hago Todo el proceso Todo el proceso La magia detrás de la cámara Entonces Entonces lo voy a hacer hoy Mientras estamos hablando de Insanity Muy bien Empieza a ver A ver ¿Qué es Insanity? ¿Cómo lo podemos decir? Es un programa de ejercicios Pero lleva muchos años ¿Cuánto tiempo? Pues yo la primera vez que lo conocí Estaba empezando la universidad La preparatoria Eso lo fui hace ¿Cuánto? ¿20 años? Hace unos días No soy tan bien Básicamente fue un sistema de ejercicios Que sacaron a través de DVDs Y básicamente es un programa de ejercicios Que consta de 60 días Dos meses De todo el programa Donde día con día te ponen diferentes rutinas Duran entre 45 minutos ¿Y una hora? A una hora Sí Sí Y pues básicamente trabajas todo tu cuerpo completo Sí Es básicamente eso Y están escuchando a alguien gritando Dig deeper You can do it Y pues ¿Por qué lo decidiste hacer? O sea ¿Por qué lo empezamos? ¿Por qué lo empezamos? ¿Por qué empezamos Insanity? Porque yo iba al gimnasio Y tú no sé qué haces Realmente yo la mayoría de mis ejercicios Ha sido baile Y estuve Insanity hace años Pero nunca pasaba de la segunda semana O sea fallaba un día Ajá Y tenía que volver A intentar empezarlo No manch Sí, sí, sí Realmente creo que lo más desafiante de Insanity Es constancia O sea ¿Y entonces por qué lo hiciste otra vez? O sea ¿Por qué? Coronavirus Literal Un poquito más ¿Dónde? Nada más estoy constándote Y físicamente Así que dije No pues voy a desarrollarme físico y mentalmente Y pues Volví a conseguir todo el Insanity Ahora completo Y luego ya empecé Y ahí fue cuando entraste tú Y de repente Pues Oh pues yo estoy trabajando en el Insanity Ay ¿Qué tal está? Está padre ¿Y cómo te convenciste tú en realidad? Es que yo no quise hacerlo Porque yo estaba haciendo PopSugar Fitness En mi cuarentena No quise hacerlo porque O sea Yo dije Eso está O sea Fatal Yo no lo voy a hacer jamás Porque luego escuchas De Insanity Y es terror Sí Realmente Insanity tiene una reputación de De miedo Eso es cierto No, yo no quise Pero después Este joven Como que cada vez que hacía su ejercicio Bueno Bueno Este señor Cada vez que estaba haciendo su ejercicio Estaba como que Ay sí O sea estoy súper súper sudada Estuvo tan bien Blablabla Deberías hacerlo Deberías hacerlo Y yo de Y luego Como te está yendo Blablabla Bajé dos kilos Tres kilos Y tú Estaba como que ¿Por qué está bajando? Y yo no Presumido Pero o sea Lo hice Empecé Y el primer día Me morí Pero Los días más difíciles Es el primer día De la primera semana Y el primer día Del segundo mes Que es cuando Haces Haces el cambio Porque Insanity Está dividido En dos secciones Está El entrenamiento Del principio Que es el primer mes Que es acondicionamiento Básicamente Te prepara Para lo que va bien En el segundo mes Y el segundo mes Pues es todos los max O sea Porque los títulos Si todos son Max cardio Max pilo Max conditioning Max conditioning Puedes como que Incorporarte en el video Estás como que cayendo Ay Perdón 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 Ya Ya estoy aquí Gracias O sea Perdón Es que la Susana Distancia Cállate Bueno Eh ¿Cuánto bajaste De Ese tiempo Que estabas haciendo Insanity? Ya llevo 10 kilos No manches Empecé con 91 Y ayer Me volví a pesar Y ya Pes 81 Bueno Y tú ¿Cómo te ha ido? No sé No sé Vamos con la siguiente pregunta No Pero por ejemplo Ustedes entran a su Instagram Y subiste una foto De antes y después Que yo me arrepiento De no haber hecho esa foto ¿No hiciste una foto Antes y después? No No hizo una foto Antes y después No manches Nunca lo pensé así De ay Me voy a tomar una foto Así Bueno Yo estoy un poquito más En redes sociales Sí En realidad No sé si tú puedes editar Por el foto aquí Voy a poner Así Vamos a poner una foto aquí Para que vean Cómo bajaste Porque realmente Sí se ve una gran diferencia De antes y después No es lo cierto Pero o sea ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo veo en mi En mi báscula Y no veo diferencia Y estoy muy enojada Por la situación Y por eso decidí Que no voy a ver la báscula Y solamente iba a ver O sea Fotos Y así Y ahí va otra cosa Que justamente Shanti aborda de repente ¿Qué? Y la gente pregunta O sea Insanity ayuda a bajar de peso Sí Y no O sea Hay que llegar a entender Cómo funciona todo esto Insanity La promesa que ellos te dan Es que te van a poner en forma En esos dos meses En esos 60 días Y Pues o sea Estar en forma No necesariamente Es bajar de peso Para mí sí No o sea Y lo dice Shanti O sea Él te recomienda Tómate medidas Tómate medidas De tu cintura Y todo Porque tú dirás En la báscula No estás avanzando Pero en la ropa En la ropa Exacto ¿Cómo te está quedando? Sí Eso sí O sea Realmente Y eso es lo que La primera recomendación Que yo les daría Tómense medidas De todo Yo no me tomé Las medidas Pero yo ya me reconocía Las medidas Por mi talla de cinturón Y pues yo Básicamente Pues ahí Yo les fui dando Seguimiento Y pues definitivamente Me daba cuenta Cuando yo me ponía ropa Y esa hermosa sensación Donde ya Te puedes poner Los pantalones Y tener que abrir El botón O las playeras Así que te quedan grandes Porque ve más grande Si es lo mejor Te anima el día Pues eso es cierto Y ves los tacos Y dices Ay que importa Que son tacos Censura Esto no es Tutorial de maquillaje O es Cómo hacer maquillaje Y dices Yo arreglándome No o sea Si te pones así De tu color Y de alimentación Si O sea Yo tuve que cuidar De alimentación Porque o sea A pesar que Se queman un montón De calorías Con estos videos No creo que Un video de Insanity Pueda con un día de pizza O usted doctora Que opina Pues Estoy de acuerdo contigo Si Primera cosa de acuerdo Si ustedes van a estar Haciendo ejercicio No pueden darse el lujo De estar comiendo Tacos Pizas Y hamburguesas Y bowles De coliflor Ok no Siguiente video ¿Cómo estuviste cuidándote? Comía Como ya saben Yo ya soy vegana Sí Entonces Una carne asada Está llorando Por allá ¿Puedes dejarme hablar? Sí Ok Soy vegana Y pues Yo he cambiado mucho En que estaba Comiendo Considero que como Mucho mejor ahorita Y Me alimento bien Estoy trabajando En la parte de nutrición Nutriendo mi cuerpo Porque El punto tampoco No es De comer nada Por ejemplo Espinaca Espinaca solamente Con atún O espinaca Solamente Con pollo El punto Esa es una indirecta Para los que no capten Es una indirecta Contra mi Porque yo Mi mayoría de la dieta Es comer pollo Y espinaca Y otras verduras Y espinaca Y espinaca Pero sí La espinaca Es una base De mi comida Bueno El punto es que Hay que nutrirse Y no solamente comer Solamente lechua Con por ejemplo Atún O queso en salsa O cosas así Hay que Y sigues atacando Mi comida Yo no digo nada De tu comida vegana Bueno Hay que tener un balance Mis amores Y pues Eso es lo que yo hice Y me siento muy orgullosa Con mi ¿Tú qué opinas? ¿Hacer comer Antes O después del insalati? Pues honestamente Mis amores Yo nunca he comido Antes del insalati Porque lo hago en la mañana Luego he comido Estomago vacío Así que pues Sí Realmente ahí Yo creo que depende mucho De cómo te sientas O sea Hay días en que yo Tengo la necesidad De tener algo en el estómago Porque realmente No me puedo Desempeñar bien En el ejercicio Y Nomás Me como una barra De esos de 90 calorías Y Eso solamente Estuve investigándolo Y Shanti Nomás decía No es necesario Antes y después Todo depende de cómo te sientas Y él dice Yo de repente Nomás Como plátano O mentaquilla de maní Antes de hacer ejercicio ¿Qué otras dudas Crees que podamos tener La mayoría de las personas? O sea Insanity ¿Es para todos? No No es para todos Honestamente No les voy a mentir Insanity No es para todos No puedes venir No hacer nada De ejercicio Y creer que puedes saltar Y así Te vas a morir No es para todos O sea Necesitas tener Como que una Un background ¿Cómo se dice eso? Sí Como que haberte Acondicionado Antes Antes Para poder intentarlo Sí Yo creo que Más importante Que físicamente Que definitivamente No digo que cualquier persona Lo pueda hacer No es como que No hayas estado Haciendo ejercicio un año Y comienza a ser Insanity Más físicamente No es para todos Mentalmente Porque requieres Mucha fuerza de voluntad En ese Insanity Porque es un compromiso De lunes a sábado Y fallas un día Y sientes que Ya tiraste a la basura Todo lo que hiciste Les recomendamos Que no lo hagan Si no se sienten Totalmente seguros Físicamente Pueden intentar Agarrar videos En YouTube Pueden entrar A la página de ella En Instagram Y agarrar ejercicios Y ya cuando Sientan que pueden Tener un poco De condición Ahora sí Aviéntanse El Insanity Pero comprometanse Ese es un compromiso Porque es todo un programa O sea No puedes saltarte Días Terminé Wow Wow Miren estos detalles Sombra King Sombra King Eso sí ¿Qué recomendarías Que necesitas Para poder Hacer Insanity Fuerte de voluntad Determinación Perseverancia Y también Ganas De lograr Terminar Estos dos meses Voy a tener Como que esas ganas De ok Que realmente Quiero hacerlo Porque esto es como que Ay no O sea Si todos los días Va a ser como que Una carga para ti No va a ser como que Divertido Yo en el principio Era como que Pero realmente Como me gusta El ejercicio Entonces lo hacía Con muchas ganas O sea Me encantaba El sol Te comprometiste Ajá Me comprometí mucho Hacia este ejercicio Entonces Sí esas cosas O sea El universo Por lo tanto Habla Como ya Ya mencioné Sí Y yo creo que Ayudaría mucho El hecho de poder Hacerlo con alguien O sea Realmente El comprometerte Con alguien Ayuda mucho A no rendirte Y tener un objetivo Y Les recomiendo Que tengan un objetivo A corto plazo Y a largo plazo Y creo que muchos Van a preguntar Insanity En verdad Da esos resultados Que ellos presumen En los comerciales O sea De donde ves a alguien Y luego la siguiente foto Es alguien así Super marcado Así Así con su six pack En dos meses No 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 Eso sí Hay que agüitar un poco Eso de Insanity Insanity No te va a dejar así El cuerpo Marcado del modelo Sí lo puede hacer Si lo haces Por más tiempo Por más tiempo Ahorita estoy marcado No Sentí una gran diferencia Físicamente Sí O sea Baje detalles Mi postura ha mejorado La ropa me queda mucho mejor Y yo siento Que mi objetivo Es de terminarlo en diciembre Que si lo sigo haciendo así En Insanity Y totalmente Sí puedo llegar A marcar un poco No sé tú ¿Qué opinas? Esto fue todo por hoy No Ok No Sí es cierto Yo también pienso Que si sigo así Puedo lograr Tener como que Aumentar mi masa muscular Bajar más La grasa En mi cuerpo Y también Yo lo pienso hacer Hasta diciembre tal vez Y pues También se me acuerdo Que si lo haces con alguien Para como que Motivarte así Pues Está bien Sí Entonces En conclusión ¿Qué podemos decir De Insanity? Pueden hacerlo No tengan miedo De heredar su cuerpo A hacerlo Pero también Tienen que ser Como que en una condición Previa para poder hacerlo Y pues Yo creo que Eso es todo ¿No? Sí Un saludo a Shanti ¡Ay, sí! Mata un saludo a Shanti Un saludo a Shanti Que pues Dio like En uno de mis videos Estoy súper feliz Súper emocionada O sea Shanti Shanti te dio No Tuve tanta envidia Pero es que Shanti Pero es que Shanti Es muy buena persona O sea Síganlo en redes sociales O sea Te dio mucho Te dio envidia ¿Verdad? ¿Mandé? Te dio envidia Te dio envidia que yo bajara de peso Bueno 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 Ok Bueno Mis amores Eso fue todo por hoy Si les gustaron el video Ya saben lo que tienen que hacer Denle like a mi video Y suscribanse Si todavía no lo han hecho Vamos a estar haciendo Más videos para ustedes Bueno Yo y Bueno Si el vice quiere Claro que sí Si usted me invita Creo que sí Ok Ya está Entonces Nos vemos En el próximo video Los quiero mucho Bye mis amores Adiós Chau